Arranca la venta de los décimos y participaciones para el sorteo de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, aunque estas primeras semanas solo se concentra en un 10% de las ventas en las administraciones y también a través de Internet. Faltan cinco meses para el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad y hay algunos que se están haciendo con sus décimos. El perfil de estos son de jóvenes que realizan sus compras a través de Internet, con una media de uno o dos décimos por persona. Muchas personas creen que aún es muy pronto para poder comprar los décimos, pero en estas fechas hay más posibilidades de poder elegir y encontrar los números y terminaciones que se quieren jugar. Desde el primer día que llegó ya estamos con él a la venta. Todos turistas a nivel nacional que están por aquí, por Alicante, desde unos días antes ya estaban pidiendo la lotería. En julio lo compré, todo el año lo compré en julio, porque quiero el 15 y el 64 y después no hay. Uno de los perfiles que se suelen adelantar a esta compra son los hombres entre 55 y 65 años. Es el perfil de comprador de julio y en el caso de las mujeres entre 40 y 50 años. Los jóvenes comentan que el 13 es uno de los números más buscados y que se agota nada más salir a la venta. Otro de los elegidos son el 15 y el 69, y el que le corresponde a este año, que es el 21, además de los números terminados en 7.